Gracias profe y después de comerciales nos conectamos desde el Parque Metropolitano Simón Bolívar donde se celebran los 480 años de Bogotá con la Orquesta Filarmónica de Bogotá y la banda Atercio Pilados. Además les tengo el singular grupo de gimnasia que se ha unido a esta celebración. Ya nos vemos. Hola, muy buenas noches para todos ustedes. Me encanta saludarlos como siempre. Hoy nos conectamos desde el Parque Metropolitano Simón Bolívar donde se celebran los 480 años de Bogotá. Para conmemorar esta fecha se ha unido el rock y la música clásica en un mismo escenario. Se trata de la banda capitalina Atercio Pilados y la Orquesta Filarmónica de Bogotá que le han regalado una noche mágica a la capital y además acompañados por un espectáculo de juegos pirotécnicos. Bogotá vive una noche muy especial en su cumpleaños. La Unión de Atercio Pilados y la Orquesta Filarmónica de Bogotá hacen el regalo perfecto para los capitalinos que disfrutan de la buena música o quieren dejarse sorprender por algo diferente. Las maderas, los vientos, instrumentos como antiguos que le dan a las canciones como si fueran eternas, como que le dan una sensación de inmortalidad. Un espectáculo de juegos artificiales acompaña la celebración mientras se le soplan las velitas a nuestra amada capital que ha inspirado la vida de Héctor y de todos los que aquí vivimos. ¡Feliz 480 años Bogotá! Síguenos iluminando con el brillo del sol y la fuerza de tus montañas. Y mañana 7 de agosto les tengo una invitación muy especial para que sigan en sintonía con el Canal 1.